Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país Una mujer luchadora difícil de conseguir De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre sufrió tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó ¿A quién le gusta la música llanera? ¡Gracias! 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 Sinceramente en mi pueblo yo tuve educación Porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador Siempre mi mayor anhelo fue poder ser cantador Hacer mis composiciones con cariño y con amor Una parte de mi vida yo se la relató hoy Provejo desde el oriente y de ella no soy cantador Hoy vivo en la capital buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Gracias